Bienvenidos a esto que es LightNeoJack, hoy vamos a hablar de el curso de cartonería que se los estaré subiendo, vamos a aprender a elaborar estas piezas Básicamente tenemos aquí este dash, que es plastilina para moldear Tenemos papel, pintura, también tenemos alambre quemado que es la estructura de este muñeco Lo primero que vamos a hacer es la estructura Hay otro video aparte de este donde ya les mostré como hacer el molde para el cráneo Aquí tenemos un cráneo Que es de este Ya les mostré como se llama De resistol Vamos a hacer uno de cemento claramente Para hacerlo igual En el otro que les enseñé estoy haciendo este molde Y un molde de cara de muñeca Vamos a comenzar Con este proyecto Ok, primero que nada necesitamos Nuestra hoja esta En la descripción voy a dejar el link del acceso de esta hoja Para que la puedan descargar Y la puedan usar Dos metros de alambre Uno y uno Medidos de mano a hombro Así como pueden ver acá Hasta su hombro Tienen que ser dos veces esto Y doblados a la mitad Cada uno tiene el mismo tamaño Lo que vamos a hacer es sencillo Vamos a poner nuestra hoja aquí Y vamos a doblar A la altura del hombro Ok Luego bajamos a este lado Aquí está el brazo Casi todo hasta acá Más o menos Vamos a tener que usar la pasta dash O la pasta flexible Que en otro video les voy a enseñar Cómo hacerla Así que la vamos a dejar Como por acá Desde acá Hacia arriba Entonces aquí vamos a doblar Para que las manos No nos salgan Muy, muy, muy gruesas Hacemos eso mismo De ambos lados Es decir Que de acá también A la misma altura Y aquí Vamos a hacer un giro De tres Ok Que viene siendo así Tres Tiene que quedar así En ambos lados Y hay que apachurrarlos Les tuvo que haber quedado así Las tres vueltas en cada hombro Que va a ser la resistencia Para que no le cuelguen los brazos De acá Que se rompa uno Por tanta fricción Tiene soporte Ahora Lo que vamos a hacer Ya que lo tenemos así Vamos a bajar directamente Hasta las piernas Hay que bajar bien Hasta las piernas Para que no nos quede Chaparro Nuestro Nuestro Nuestra pieza Esta me quedó chaparra Y la volví a hacer Si se dan cuenta Comparación de este Tiene Está más chaparro Más caído Así también lo vamos a arreglar En el transcurso De este video Pero mientras Vean que es la diferencia Bueno ¿Vale? Así que vamos a bajar hasta acá Bien Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y ya Si nos sobra pierna Pues Lo cortamos Fácilmente Lo podemos cortar El punto Es no tener Que añadir No olviden Hacer esto Siempre Ya Estamos aquí Y a la mitad Más o menos Por donde tienes Tomblego Lo vamos a doblar Así De ambos lados Para hacer La caja Toráxica Para eso Necesitamos Un palo De escoba Ok Lo volteamos Por la parte De atrás Y vamos a Abrazarlo Vamos a hacer Una cruz Las veces Que se pueda Para que Se haga La caja Toráxica Básicamente Esta es Nuestra Estructura De nuestro Muñeco El sobrante Lo podemos Enredar Y anexar Aquí mismo O se lo podemos Cortar Yo se lo dejo Para que Tenga Más Más Productividad Bueno Así va a quedar Nuestro Nuestro muñeco La estructura Lo que Siguiente Sería Normalmente Yo le amarro Las patitas Hacia adelante Para que Como se llama Le de forma Mientras al muñeco Para imaginarme Como va a quedar Donde van a ir Las manos Donde están Los pies Donde está El codo Les decía Que yo Los hago Para adelante Pero hay Que Mucho Ojo Que mi Primer error Fue cuando Lo quise Montar En esta Por eso Esta es Una segunda Versión Este ya Le hice Sus botes Este Continúa Haciéndolo Como les estoy Diciendo Ahorita Pero Para pararlo Tuve que Usar Ganchitos Hacia atrás Así que Antes de Terminar De modificarlo Hay que Volteárselos Hacia atrás Para que Tenga De donde Agarrarse A nuestra Tablita Para la Exhibición Claramente Si se Si se Pueden Ver La Estructura Queda Más Chica Así Que Hay Que No hay Que Doblárselo No se Preocupe Tato Del Doblez Del Muñeco Ya que Como se Llama Tiene Como se Dice Cuando le Pongamos Todo el Papel Va A Levantar Más Esto Se hace Con Papel Maché Bueno Con Reciclados Yo Uso Periodico Y Hojas De Cuaderno Hojas Blancas De ese Tipo Pero Recicladas Bueno Pues Como Estoy Diciendo Normalmente Esto Se Deja Hueco Yo Prefiero Rellenarlo Para Que El Muñeco Vaya Agarrando Más Forma Para Cuando Tu Uno Lo Esté Rellenando Lo Esté Empapelando No No Se Meta Tanto El El Papel Y Empiece A Tener Volumen El Muñeco Bien Tener hay que hacerlo dándole la forma de la caja torácica para que nuestro muñeco tenga forma ya no nos cueste tanto trabajo hay que momificarlo todo completamente para engrosarlo yo aquí le voy a poner una pausa y cuando le avance voy a seguir con el video y la cosa es que consiste en un juego y la cosa es que he hablado no 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 De palabras, por un lado, para ver, a lo que hablamos con mis palabras, en el momento de las 20, con los 85 palabras, que un hombre, 300 palabras, la diversión que se dedica a la misma manera, a más de 200 palabras, lo que hace que los dos son los dos, los dos. Gracias. Bueno pues ya terminamos nuestro muñeco Deje esta Para que la vieran la diferencia del grosor De este brazo Con este brazo El grosor que tenía antes las piernas Ahora Te pusimos pumpy Y bueno Ya vieron hace rato antes de este video Como engordé las piernas Después Más adelante vamos a hacer los detallitos El saco y todo Pero básicamente ya terminamos El siguiente video que va a continuación Va a ser el de las botas El de las botas Como hacer botas o zapatos Vamos a usar plastilina Bueno se los hará en el siguiente video